Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cris Ferrer Esta noche tú y yo En medio de la pista, mami Nuestras miradas se cruzaron Y me regalas una sonrisa Luego yo tomé tu mano Tu cuerpo junto al mío entrelazados En todas las noches no paramos de besarnos Como enamorados Yo me despegué y se dejó llevar Y se dio la oportunidad Sexo con la ropa tuve el placer De hacerla mirar Como yo otro trago y me dejé llevar Quise matar la curiosidad Luego de la disco me la llevé Y la hice mirar Una noche una dama Eso que había prometido No me vuelvo a enamorar Lo dulce de tus labios Tu manera de besar La que tú pegas al día Tú murí sensacional Mamá No pude contenerme Estar contigo, baby Estás desnudita conmigo en la cama Es que me fascina cuando estamos solas Es que esa cara tuya a mí me marcha Como dos tú y yo Entre cuatro paredes Haciéndonos en amor Estás solo con mirarte Enciendes el motor Que te da tu cara al cielo Sin estar volando a mí Tú y yo Haciéndolo Dale más Siento el calor Tú y yo Haciéndolo Tú y yo Yo me la pegué Yo me la pegué y se dejó llevar Y se dio la oportunidad Sexo con la ropa tuve el placer Deja ser la mía Como yo otro trago y me dejé llevar Quiso matar la curiosidad Luego de la disco me la llevé Y la hice mía Hacerte mía por la noche y por el día Hacerte mucha franquería Y sin miedo darte duro más No imaginas como me encantaría Darte besos en la boquita Mientras trago otra cosita más Y como tú quedas entre tú y yo Mami lo que quiero es comértelo todo Si quieres yo te hago el amor Y aunque no nos amamos Yo le encuentro el modo Pa' que nunca puedas olvidarme Cuando sientas ganas buscame Yo quiero ser el dueño de tus partes De tu corazón si lo quieres Esa noche tú y yo En medio de la pista Mami Nuestras miradas se cruzaron Y me regalas una sonrisa Luego yo tomé tu mano Tu cuerpo junto al mío entrelazados En toda la noche no paramos de besarnos Como en los enamorados Yo me la pegué y se dejó llevar Y se dio la oportunidad Sexo con la ropa tuve el placer Deja ser la mía Un trago y otro trago y me dejé llevar Quise matar la curiosidad Luego de la disco me la llevé Y la hice el mía Y la hice el mía Y la hice el mía No, no, no Y nada más Cris Ferrer El movimiento musical Sé que a ti te va a gustar Sé que a ti te va a gustar Menús Veterano Music Studios You know Digo lo que Es que retumba Zumba Jenny Fla El Lino Vuestra familia Urbano L.A. Sé que te va a gustar Por encima Music Demasiado muy duro Venezuela presente VENESUELA 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 PRESENTE